¿Qué harías si alguno de tus familiares cometieran un crimen? ¿Lo encubrirías o irías a las autoridades correspondientes a delatarlo? Quédate con nosotros aquí en El Divulgador que te contaremos la historia que aconteció a don Álvaro de Peredo y Zúñiga por omitir todos los homicidios que cometió su hermanastro. Antes, no olvides compartir el video, suscribirte al canal y dejarnos tu like para seguir haciendo contenido. En la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada de la cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro y con él, esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento se escuchaban fuertes alaridos en la calle que el asesino profería mientras huía. La población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver, corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así, el fraile Sanabria, que en una de esas noches, en compañía de un mestizo, regresaba de dar una confesión. De lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada. ¡La ronda! ¡Venid! ¡Alguaciles! ¡Dios mío! ¡Venid! Temerosos se acercaron al lugar de donde provenía el llamado y allí encontraron a un hombre inclinado sobre otro que yacía en el suelo, cubierto de sangre. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué sucede! ¡Mi hermano se muere, padre! ¡Ha sido acuchillado por ese demonio! ¡Confesadle por Dios! Frai Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que agonizaba. ¡Lo siento, caballero! ¡Sólo puedo darle la extrema unción! ¡No es posible, padre! ¿Acaso va a morir? ¡Cayad y dejadme hacer! El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario en mano, procedió al sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos. Se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. ¡Mirad! ¡Mi hermano don Jimeno ha sido víctima de ese demonio! ¡Ira de Dios! ¡Otro muerto acuchillado sin piedad! ¡Qué mano perversa es capaz de tal infamia! ¡Lo vimos, señor capitán! ¡Creo que es el mismo diablo! ¡Perdonad, padre! ¡Pero para mí qué sobra de un malvado! ¡Hombre o demonio! ¡Sois la justicia! ¡Detenedle! ¡Qué más quisiera! ¡Pero bien sabéis que ese! ¡Tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza! En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que fijase un patrón del tipo de personas. Lo mismo perecerían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la apuñalada onda y certera que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los halles del moribundo. Solo se encontraban los cadáveres, frescos aún o en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros más incrédulos lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro Villegas en las afueras de la ciudad, y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho, y no solo una, como se sabía acostumbraba a dar el demonio, Un conocido del difunto señaló su sospecha. Con seguridad, el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer con quien don Pedro tenía moríos prohibidos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina que el caso requería, sin que hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey don Luis de Velasco II reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato, mismo que decía Yo, virrey don Luis de Velasco II, ordeno, en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el santo oficio, y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicarle al criminal el más horrible y cruel de los castigos. De modo pues, que para un mismo fin, la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado. Durante varias noches, se pudo ver a los religiosos recorrer las calles, con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio. Pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde. Ya la víctima yacía moribunda, y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de éstos. Los religiosos también lo vieron correr, y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con ligereza, parecía ser hombre y demonio a la vez. Un demonio que tenía, a decir de un fraile, un pie de cabra y el otro de gallo. O que era una bruja, como señalaba uno de los oidores que formaba parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno, para alejar el maleficio que asolaba a la ciudad virreinal. Después de un tiempo la persecución cesó. Aún cuando el sentir general era aprensivo, las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada. Entre ellos, el oidor mayor, don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa, en la calle de la cadena, una mañana, el sirviente del oidor entró en su despacho, para comunicarle, sumamente nervioso. Perdonad, señor amo, pero un hombre pregunta por vos. Decidle que me vea en la audiencia. Le dije tal señor, mas insiste, dice que es asunto secretísimo, relativo al demonio criminal. ¿Qué? Hacedle pasar y dejadme a solas con él. El oidor lo esperó de pie. Entró un hombre de aspecto modesto que se presentó. Buenos días, vuestra señoría. Soy Lizardo de Ontuñano, natural de San Lucas, taunero de oficio. Me atrevo a molestarlo porque... ¿Decís que conocés la identidad del asesino, del diabólico ser? Así es, señor oidor mayor. Le he seguido varias noches y le he visto atacar a sus indefensas víctimas. Y después, continuad. Le he seguido y le he visto entrar a su casa. El oidor mayor se puso de pie resuelto. No perdamos tiempo, vayamos a la audiencia. Ahí se os dará fuerte recompensa por revelar la identidad del criminal. El oidor se hallaba alborosado. En su mente pronto se formó la idea sobre las ventajas que obtendría por intervenir en asunto tan álgido. Pero el hombre se quedó callado, sin moverse, a lo que el oidor le demandó. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis? Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo. ¿Qué decís? No os entiendo. ¿Pagar porque calléis? Si lo que precisamos es saber el nombre del asesino. Con la cabeza baja, que escondía sus torvos ojos, el hombre le dijo, Señor oidor, es que el asesino es vuestro hermanastro, don Gaspar de Aceves. No es posible, mi hermano está enfermo, pero criminal no es. Averiguadlo, vuestra señoría. El oidor dejó al hombre en el despacho, caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta. Y grande fue su estupor, cuando revisó el lecho de éste. Encima de las mantas sucias y revueltas, se hallaba una capa, cuyo embozo tenía manchas de sangre, y sobre éste, yacía un puñal, con el filo cubierto por abundante sangre reseca. Es la sangre de sus víctimas, Dios mío. Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba anonado. Todavía dudó por un momento, le costaba creerlo, pero ahí estaban las pruebas. Además, sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El taunero esperó un momento, a que se repusiera, entonces le dijo, ¿Os habéis convencido, verdad? Fije vuestra merced la cantidad de oro que ha de darme, que yo me daré por bien pagado. Idos ahora, señor Lizardo. Ya os avisaré mañana. El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente, entregó una cantidad a Lizardo de un tuñano, quien le aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó. A la primera extorsión continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado. Le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano, y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana, mandó detenerle. Lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo de un tuñano, dice en los documentos del santo oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado, consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes. Pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que lo comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario, con la amenaza de delatar a su hermano, si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces, tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto, pero no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello, juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio con el oidor mayor al frente del jurado. Este le preguntó, ¿Confesáis que habéis visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber su identidad? Sí, confieso. El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. Miembros de este santo tribunal, no hay duda alguna, aquí tenéis al diabólico asesino. Sometedle a la tortura, en tanto se decide la forma de matarle. El verdugo lo tomó por los hombros. Violento lo condujo a la cámara de castigos. Ahí fue sometido al suplicio del potro. Un verdugo daba vueltas a unas barras colocadas en el extremo derecho del cilindro de madera, que a la cabecera del hombre, y envuelto en cuerdas, jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de sus asesinatos. Lizardo negó todo, y antes de la fractura de sus miembros dijo, ¡Soltadme! El criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves. Pronto, el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Este no dio importancia al hecho. Adujo una venganza en su contra, y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte. Preocupado en el fondo de que siguiera hablando, pero al fraile se le ocurrió una siniestra idea, castigarle por sus crímenes, y por difamación al oidor. Intrigado, este quiso saber de qué manera se haría el castigo, a lo que el fraile respondió. ¿Vivís en la calle de la cadena? Que sea colgado de la cadena superior que está frente a vuestra casa. El día de la ejecución, la gente se agolpaba en las aceras. Furiosa arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba, en medio de la procesión de guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello, y entonces, el fraile se acercó al hombre, ya aniquilado por las torturas. En tono piadoso le expresó, confesad vuestros crímenes, para que vuestra alma pueda llegar al cielo. Soy sacerdote, decidle a ese Dios que invocáis, que me permita volver a este mundo, a demostrar mi inocencia. No puedo pedir tal cosa. Lo haré yo, si llego a vislumbrar el cielo, y os juro por Dios, que vos también sabréis de mi inocencia. A lo lejos, ya letargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal, a la del oidor mayor, donde quedó tres días, expuesto al morbo, público. Al cuarto día, el cadáver fue bajado. Por su parte, el oidor don Álvaro de Peredo, mandó poner gruesas rejas en la habitación, de su medio hermano, en el mismo día, de la ejecución. Quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez, también era una forma, de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento, lo atormentaba. Esa noche, en que la pestilencia del cadáver, todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente, y al elevar la cabeza, vio entre la luz de la luna llena, la sombra del ahorcado. Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba siempre, entonces, evitaba mirar hacia la cadena, más una fuerza, ultraterrena, lo hacía volver la cabeza, y elevar la vista. Poco tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética, que provenía de los muros de su habitación, en ellos se dibujó la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí, entonces cobró el valor. ¡Marchaos de aquí, sombra ominosa! ¡Comprended! ¡Tenía que salvarlo! Transcurrieron siete meses del suceso, los crímenes cesaron, y la confianza volvió entre los habitantes de la capital, pero una noche, se escuchó el terrible alarido, y con él, el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad, de que su hermano no era el autor, pues encerrado estaba, y se hallaba dormido, la noche del asesinato. Dos días después, un hombre que caminaba por la calle, ya avanzada la noche, fue atajado por la siniestra figura, que al instante levantó el brazo, con un puñal en la mano, dispuesto a matarle, pero entonces, el asesino sintió una presencia atrás, y se detuvo. Al volver, el rostro se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó, con enorme fuerza, y sin darle tiempo a nada, rodeó su garganta, y apretó hasta verlo morir. El hombre que se había salvado del asesino, se alejó del lugar tembloroso, ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de alabarderos, descubrió el cuadro. En el suelo yacía un cadáver, y junto a él, un esqueleto le rodeaba el cuello, con sus manos descarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver, como el hermano del oidor mayor, pero no se supo explicar, la presencia del esqueleto, y su identidad. Solo se notó la cadena, que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó al santo oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero esto, no tenía sentido. Al fin, tuvieron la respuesta. Un hombre que venía apoyado en su esposa, llamó a las puertas de las autoridades religiosas, para dar su testimonio sobre el atentado sufrido, la noche anterior, y sobre el espectro que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino, era el hermano del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado, acaso como parte de su alucinación, que éste dijo a don Gaspar cuando lo estrangulaba, no me conocéis. Soy Lizardo de Ontuñano, que viene a demostrar su inocencia. Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile, confesor de Lizardo a la hora de su muerte, contestó muy serio. Es verdad lo que dice este hombre. Se trata del mismo cristiano, a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda, yo mismo vi la cadena en su cuello, al hacer el exorcismo, pero no creí. Uno de los oidores comunicó, pediré instrucciones al virrey, entre tanto, detendremos al oidor mayor. El fraile contestó, demasiado tarde, vuestra señoría. El oidor mayor se ahorcó. Al día siguiente, el esqueleto fue enterrado en el cementerio. Por mucho tiempo, la calle de la cadena fue denominada como, calle del colgado, quizá debido a la ejecución de Lizardo de Ontuñano, o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero mucho tiempo, aseguran las personas que la vieron, se mecía la sombra del ahorcado, bajo las cadenas que se extendían, de un extremo, al otro, del muro. Así que ya sabes, los muertos, pueden regresar de su tumba, o del más allá, para hacer justicia, como lo hizo, este personaje, llamado Lizardo de Ontuñano.